Y queridos Zunzunegui, pues ahora sí, bienvenido, desmayista, escritor, famoso, narrador, congresista, digo, este... ¿También? Sí, también haces congresos. Soy en congresos, exacto. Exacto, estás en congresos. Y más, me da mucho gusto que estés con nosotros. Pues a mí también, lo que no me da mucho gusto, yo pensé que estos vinos los íbamos a tomar aquí, pero pues ni hablar. No nos trajo vino el restaurante Hazo, Miri, ¿no? A ver si nos trajo un vinito, algo que no sea en gachos. Si no, pues el mezcal o algo, ¿no, Zunzú? Lo que sea, algo que no sea agua sola, ¿no? Bueno, no, esa pelegrina la que tomas. Muy bien. Mi querido Zunzú, entonces hubo la invasión de China al Tíbet de 1950, se produce cuando el ejército popular de China derrota al ejército tibetano y la historia del mundo mundial, como dicen ahora los chavos, es que ellos se habían firmado un tratado atrás de los chinos para dar el territorio, si mal no recuerdo, a Inglaterra, territorio que pertenecía a la India, ¿no? Más o menos. Pues es que en realidad eso de que el territorio le pertenece a quién, estamos en una época en la que, no olvidemos, los ingleses se arrebataban todo lo que pudieran en el mundo, ¿no? Sí, claro, mucho conflicto entre India, China, Inglaterra, Rusia, por el dominio del Tíbet. Así es que como siempre, si te parece, pues vámonos para atrás primero para entender por qué China invade el Tíbet en 1950. Obviamente cuando China invade el Tíbet, ellos no le llaman invasión, en China se le llama la recuperación del Tíbet, porque en la narrativa china es, pues Tíbet era nuestro, lo perdimos, lo recuperamos. Claro, en la narrativa tibetana evidentemente es la invasión al Tíbet. En fin, entonces, vámonos para atrás, rápidamente al siglo VII, pues nada más para decir que el resto del mundo se enteró de la existencia del Tíbet, o sea, nosotros sabemos del Tíbet a partir del siglo VII. ¿Qué pasaba en Tíbet antes del siglo VII? Es muy difícil saberlo. Era un reino que cuenta por ahí que tuvo una dinastía de 30 reyes entre el siglo II y el siglo VII. Un reino independiente, pues en una época en la que la palabra independencia ni siquiera venía al caso, ¿no? O sea, simplemente, pues el Tíbet es ahí un reino que tenía muchos conflictos con China. Hubo momentos en que el Tíbet fue un imperio de 40 millones de habitantes más poderoso que la propia China, por ahí del siglo VII, siglo VIII. Pero bueno, el tema es que en el siglo VII es cuando el budismo llega a Tíbet. Porque hoy en día Tíbet es famosísimo básicamente por el Dalai Lama y el budismo tibetano. El budismo llegó a Tíbet desde la India en el siglo VII. En ese entonces había una religión animista, es decir, de espiritista pagana, digamos, en Tíbet, la religión Bon. Y el rey de entonces, siglo VII, que se llamaba Songset Gampo, se casó con dos princesas budistas, una de la India. ¿La la ves, las dos? Sí, pues lo bueno de ser rey. Te puedes dar esos lujos, básicamente, ¿no? No, bueno. Se casa con dos princesas budistas, una de China y una de India. Y así es como llega el budismo a Tíbet. Con un maestro famosísimo, para quien le interesa el tema del budismo. Siglo VII es cuando un iluminado llamado Padma Zambhava va a introducir el budismo en Tíbet. Padma Zambhava es muy famoso porque él es el autor del libro tibetano de la muerte. Pero bueno, eso es para otro tema. Pero el tema es que así es como a partir del siglo VII ya sabemos un poco de historia de Tíbet. Un Tíbet que se está haciendo budista. Otro gran maestro budista tibetano del siglo XI, Atisha, es como que el gran compilador de la enseñanza del Buda en Tíbet. Y ahí va Tíbet, como quien dice, siendo un reino independiente. Perdió por primera vez su independencia en el siglo XIII. En el siglo XIII, finales del siglo XIII, 1200 y tantos, es cuando Gengis Khan, el famosísimo Gengis Khan, unifica a todas las tribus mongolas y conquistaron prácticamente todo el continente asiático. Para cuando termine el siglo XIII, el imperio mongol va desde Corea hasta Polonia. Habrá acá prácticamente todo el continente asiático. Únicamente quedaron fuera el sureste asiático, lo que sería Vietnam y la India, precisamente. Entonces los mongoles, obviamente, en esta gran expansión invadieron el Tíbet. Los mongoles no tenían ninguna religión, fueron tomando las religiones de los lugares invadidos. Los mongoles que llegaron más hacia occidente, en general, se convirtieron al islam. Los mongoles que se quedan en Asia Central y Tíbet se van a convertir al budismo. Pero bueno, el tema es que el Tíbet está invadido por los mongoles desde el siglo XIII y estuvo invadido. Los mongoles dominaron Tíbet hasta el siglo XVII. Y entonces, aquí viene una cosa muy interesante. En el siglo XVI, bueno, los mongoles ejercían un control relativo. Es decir, no hay un dirigente mongol en Tíbet, sino que los mongoles dejan que cada reino se siga gobernando de manera independiente, mientras le manden impuestos al gran Khan en Beijing. Total que para el siglo XVI, el gobernante del Tíbet era un líder, un rey budista llamado Sonan Gyatso, que él fue el que se inventó la leyenda del Dalai Lama. Sonan Gyatso es el que dice, yo soy la tercera reencarnación de un maestro iluminado del siglo pasado, de Gendun Drupa. ¿De verdad él se la inventa? Él se la inventa, entre él y los mongoles. Bueno, Dalai Lama quiere decir Océano Inmenso de Sabiduría, en lengua mongola. O sea, son los mongoles los que le van a dar el respaldo a Sonan Gyatso de decir, sí, tú eres el Dalai Lama, tú eres una reencarnación, tú gobiernas el Tíbet. Y ahí empieza la tradición de los Dalai Lama. Es decir, nunca hubo un primer y segundo Dalai Lama. El primer Dalai Lama de la historia se dio el título de Tercer Dalai Lama, porque él decía que era la tercera reencarnación de un iluminado del siglo pasado. El tema es que desde el siglo XVI tenemos ya el reino del Tíbet con la figura del Dalai Lama, pero con el tema de que el Dalai Lama fue algo que se inventaron los mongoles, particularmente el líder mongol Al-Tan Khan, que es el que decide respaldar el gobierno budista en Tíbet, que en realidad es un gobierno títere de los mongoles. Y así tenemos un Tíbet relativamente independiente, hasta que en el siglo XVIII, es el primer intento de China con la monastía Qing, la dinastía Qing, es el primer intento de China de invadir Tíbet. A principios del siglo XVIII mandaron un ejército a Lhasa, la capital de Tíbet, para decir, aquí vamos a gobernar nosotros. Fue un intento fallido, fue asesinado este enviado chino, y a partir de ahí se empieza a aumentar la tensión entre el Tíbet y China, que quiere conquistar el Tíbet. Pero estamos ya en la época siglo XVIII y luego siglo XIX, en que los británicos ya están en la India. Ahora, aclaremos que el Tíbet tiene minas, tiene uranio, oro, cobre, entre minerales, pero minas de muchos otros productos. Entonces sí es una fuente, es un oasis de riqueza. Sí, pues como es una meseta a más de 4 mil metros de altura, es una zona montañosa. Las zonas montañosas en general son zonas muy minerales. Bueno, y pues justo es la ladera norte de los Himalaya, con lo cual también implica la reserva de agua potable, que hoy en día es una cosa tan valiosa como todos los demás recursos que mencionaste. No, no, el Tíbet es una joya, literalmente es una joya. Y además el Tíbet, si China domina el Tíbet, la frontera de Tíbet hacia Occidente es con Kashemira, y Kashemira es una de las zonas más ricas del planeta, por sus minas de diamantes. Entonces también dominar Tíbet es un intento de China de dominar Kashemira, pero bueno, llegaremos para allá. El tema es que China empieza a intentar conquistar Tíbet, pero los ingleses también. Los ingleses que ya dominan la India, hasta Afganistán, también se quieren meter en Tíbet. Total que en 1904 los británicos invadieron militarmente el Tíbet. A mí me encanta que cómo se dice, ah, malditos chinos invadieron Tíbet. Los británicos también, y de eso nadie dice nada, ¿no? En 1904 los británicos invadieron Tíbet y en 1906 el imperio británico decidió convertir Tíbet en un protectorado. Entonces digamos que en ese momento Tíbet perdió su independencia. Sin embargo, al año siguiente, en 1907, y esta es la parte interesante, en 1907 se firma un acuerdo entre Gran Bretaña, China y Rusia, donde estos tres países reconocen que China es la dueña del Tíbet. ¿Por qué llegan a este acuerdo? Bueno, China, Rusia e Inglaterra, los tres se están peleando por el Tíbet y para evitar un conflicto entre estos tres países deciden ceder la soberanía del Tíbet a China. Lo interesante es que en este acuerdo, donde se le cede la soberanía del Tíbet a China, no hay ningún tibetano involucrado. Lo firman otros tres países. Estoy viendo un mapa, para platicarlo un poquito más al público, estoy viendo un mapa del Tíbet, donde se ubica el Tíbet. Tenemos lo que es India, las montañas Himalayas, que tú dices, en medio de los... bueno, hacia el... ¿qué sería? Hacia el norte, o hacia el oeste estaría China. Hacia el este. Hacia el este, quiere decir, estaría China. Hacia el oeste está la India. Y efectivamente estás hablando de Katmandú, de Dhaka, de Bangladesh, de Burma, más abajo Hanoi. Sí, bueno, ahí ya llegaste hasta Vietnam, pero sí, para que la gente... Pero bueno, tenemos que explicar dónde estaba. Sí, que no está nada fácil. Bueno, está a un costado de Nueva Delhi. El Tíbet se comparte con China y con la India y está dividido casi a la mitad. ¿No? Tienes una bajada por la India y una bajada por la China. Básicamente. Yo creo que todo el mundo ubica más o menos... Bueno, la India, creo que todo el mundo lo ubica claramente. Al norte de India, los Himalaya. Y al norte de los Himalaya, ahí está el Tíbet. Del lado izquierdo, hacia el oeste, es imperio ruso. Y hacia el este, es imperio chino. Y al sur, India. Por lo tanto, imperio británico en esta época. De ahí que haya un conflicto entre Rusia, Inglaterra y China por el dominio del Tíbet. Y es en 1907 cuando oficialmente China pasa a ser el nuevo imperio propietario del Tíbet. Sin que nadie le pregunte a los tibetanos, por supuesto. Pero lo interesante es que China ya es propietaria del Tíbet en 1907. Pero en 1911 el imperio chino dejó de existir. Todavía no llegamos a la revolución de Mao. Ese es en el 49. En 1911 hay una revolución nacionalista encabezada por el doctor Sun Yat-sen. Con la cual deja de existir el imperio chino. Y después de eso vino un periodo de guerras civiles que duró hasta tiempos de Mao. Entonces, China es un imperio desmoronándose, fragmentándose en decadencia total. Y en ese momento Tíbet aprovecha para decir, nosotros somos independientes. Vamos a Noticias e Informe Vial y volvemos un Tsunegui. Para hablar más de esta invasión de China al Tíbet 1950. Soy Eddie Warman. Ok, Sun Tzu. Entonces, ya quedamos en que el Reino Unido se apoderó del Tíbet en 1906. Pero ¿y por qué la bronca con China? Pues es que imagínate que el imperio británico desde la India viene creciendo por el centro de Asia hacia el norte. Mientras China se está expandiendo desde la costa del Pacífico hacia el oeste. Mientras que Rusia, por el Asia central, se viene extendiendo hacia el sur. Es decir, que tanto Rusia como China como India están llegando a la zona de Tíbet y Afganistán. Y eso va a generar un choque de imperios tremendo. En una época en la que Inglaterra no quiere broncas con Rusia, ni Rusia con Inglaterra, ninguno de los dos con China. Y por eso deciden renunciar a Tíbet. Los británicos renuncian a Tíbet para evitarse un conflicto principalmente con Rusia. En realidad es para que Rusia e Inglaterra no se peleen por Tíbet, se lo ceden a China. Eso es básicamente lo que van a hacer en 1906. Aquí el dato interesante es que de plano... Perdón, en 1906 es cuando los británicos lo cometen en protectorado. Y en 1907 es cuando aceptan Tíbet es de China. Entonces digamos que a partir de 1907 Tíbet ya está bajo soberanía china. Pero apenas unos añitos después, en 1911, Tíbet adquiere su independencia porque el imperio chino deja de existir. En cuanto el imperio chino deja de existir en 1911 con la revolución de Sun Yat-sen y empieza el periodo de guerras civiles y los chinos se están matando entre ellos. El décimo tercer Dalai Lama aprovecha y en 1911 dice pues nosotros ya no tenemos nada que ver con China. Y ahí es cuando empieza el breve periodo independiente que tuvo Tíbet. Pero no es el año. No vas a decir el año. Bueno, ya lo acabo de decir hace ratito. Y este... Y... Placasinqueas, ¿eh? Exacto. Y Tíbet entonces pues estuvo relativamente independiente porque no había un imperio chino que lo pudiera recuperar. Y entonces aquí es donde es importante irnos a la revolución china, ¿no? Mao Tse Tung comienza la revolución china a principios del 49, toma la capital Beijing en octubre de 1949, proclama la República Popular China, la China que tenemos hasta hoy. Y justo lo que va a hacer Mao una vez que retoma el poder es tratar de recuperar todo el territorio que el imperio chino empezó a perder. Y entonces mientras Mao se queda en el poder en Beijing, su comandante Deng Xiaoping invade Tíbet en 1950. Esta es la invasión de la que estamos hablando. Pero los líderes en el 51, los tibetanos, los líderes tibetanos, son obligados a firmar un tratado que pone a la región bajo la administración china. Así es. Ahí es cuando acaba la independencia de Tíbet. Efectivamente. Los chinos se invaden en el 50. Coño, que no digas la fecha porque ya dijiste la respuesta. Estoy dando tips por ahí para que, los que estén atentos, Cedi, la gente no está atenta, está en el tráfico, ahí el año se les pierde. En fin, el tema es que efectivamente los chinos invaden Tíbet en 1950 cuando el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, que es el que fue expulsado, que hay que recordar esto, el actual Dalai Lama. ¿Ese autoexilio o lo expulsan? Ese autoexilio. ¿Por qué? ¿Tenía miedo de qué? Y hay mucha persecución religiosa contra los chinos, pero también hay un acercamiento de la CIA al Dalai Lama. En realidad... ¿Para? ¿Es un agente de la CIA como el agente de Cipoll? Pues básicamente, bueno, hoy ya no, pero en la década de los 60 vaya que lo fue. ¿Decae? Por supuesto. Volvemos al tema de que estamos en Guerra Fría y en la Guerra Fría Estados Unidos trae esta obsesión de acabar con el comunismo. Mao acaba de triunfar con su revolución, acaba de hacer la China comunista, está invadiendo Tíbet. Y pues de pronto la causa del Dalai Lama puede ser interesante para Estados Unidos. Déjame ir a Noticias de Informe Vial. Ahora sí me la pusiste interesante, fíjate. Vamos a Noticias de Informe Vial. Regresamos desde la otra cabina donde sí se come. Es la cabina de... Donde está Sonia. Del espacio. ¿Dónde está... La cabina del espacio. ¿Dónde está Sonia de Restaurante Hasso? Terminemos con lo del Dalai Lama, Sun Sunegi, porque a mí me sorprende cuando dices que él era agente de la CIA. Ahí te veo el resumen. Bueno, no, la CIA se le acerca. Es decir, en el 50, cuando China invade Tíbet, el Dalai Lama tiene 15 años. Todavía no ha asumido el gobierno. En el 51 es cuando China obliga al gobierno tibetano, al Pashen Lama, que es como el primer ministro, porque, insisto, el Dalai Lama era menor de edad. Firman este acuerdo en el 51 en el que el Tíbet reconoce la soberanía china y a cambio China se compromete a respetar las tradiciones budistas de Tíbet. Y así se le echaron del 51 al 59. O sea, el 14 Dalai Lama seguía residiendo en Tíbet, en el Potala, en el Palacio Potala, en Lhasa. Y en el 59, el Dalai Lama, que finalmente, ojo, el Dalai Lama no firmó el acuerdo del 51 porque él todavía no era gobernante. En el 59, el Dalai Lama decide desconocer este acuerdo y comienza a incitar el pueblo tibetano a una rebelión contra China. Y claro, entonces China mandó un millón de soldados a ocupar Tíbet. Entonces, aunque la invasión famosa de Tíbet es la del 50... ¿Cómo van a mandar un millón de soldados? ¿En qué los mandaron? ¿En microbuses o qué? Pues no sé en qué los hayan mandado. O sea, los han de haber mandado en la ruta 27. Pero a lo largo del 59 llegaron un millón de soldados chinos a Tíbet. Para que tú calcules, el metro transporta 6 millones de soldados... Diariamente. De feños... Diariamente. O sea, ahí está. Con un día del metro de México bastaría para llegar a Tíbet. Con ir de Cuauhtémoc a insurgentes, ahí hay un millón. Sí, sí. Pues China mandó un millón de soldados al mando de Deng Xiaoping a tomar Tíbet. Entonces, en el 50 la ocupación fue relativamente pacífica. En el 51 se firmó este acuerdo de paz muy obligado por parte de Tíbet, pero firman el acuerdo con China. Es en el 59 cuando el décimo cuarto y actual Dalai Lama, ya con 19 años de edad y ya oficialmente gobernante de Tíbet, desconoce el acuerdo e incita al pueblo a una rebelión contra China. Y es entonces cuando, claro, llega el ejército chino, empiezan a destruir monasterios y templos budistas y el Dalai Lama tiene que salir huyendo. Meccano hizo una canción al respecto, por cierto. Esta canción del Dalai Lama es sobre la huida del Dalai Lama. A ver si la tienes, Cristian, por ahí, la del Dalai Lama de... ¿Cómo se llama? Dalai. De Meccano, que se llama Dalai Lama. Dalai Lama, claro. Dalai, 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 Dalai. Buenísimo, es que me encantaba a Nator Roja. Lo que pasa es que la entrevistan todos y ya, me va a aflojar entrevistarla, pero... Pues sí, exacto. ¿Qué piernas tenía Nator Roja? Sí, no, seguro las tiene. Tiene, las tiene, está buenísimo. Y total que entonces el Dalai Lama incita a esta revolución en Tíbet, sale huyendo disfrazado de soldado británico, dato cultural. ¿El Dalai Lama? El Dalai Lama. Bueno, él sale disfrazado de mendigo. De güerito y ojos azules. Él sale disfrazado de mendigo y la corte que lo acompaña van disfrazados de soldados británicos, pues para ver si con eso espantan a los chinos. Lo logran, el Dalai Lama huye por los Himalaya y llega ya a la zona de India, a los Himalayas de la India. O sea, ¿chinos vestidos de británicos? Eh, tibetanos vestidos de británicos. The same. No le digas eso a los tibetanos y a los chinos porque no van a estar de acuerdo. Es correcto. Ahí está la canción de Dalai Lama de Mecano, para que la oigas aquí te están poniendo un audífono. Si quieres el otro, Sony Arias. ¿Qué es eso? Aquí están hablando de cómo eligen al Dalai Lama. Así es, que salen a buscar a su reencarnación por todo el tibet y todo el... Nacho Cano, qué bárbaro, qué manera de describirlo. Ah, no, no, qué forma es que le compone a lo que sea. Oye, te cuento algo rápido en mi paréntesis. Claro. Era 1984, más o menos, que vinieron los de Mecano. Ajá. Y los conocí en el Magic, que manejaba yo Relaciones Públicas, desde mi agencia de Relaciones Públicas. Escribía yo al mismo tiempo en el periódico... Yo tenía nueve años. El Sol, sí, seguro. En el Sol de México, en el Universal. Tenía como 22, 23. Y me hice amigo de ellos. Y les propuse hacer un concierto en México. Pues, me dan el concierto. Se entera Raúl Velasco, papá, que iba yo a hacer el concierto y que me lo friega, hermano. ¿Cómo que? Y se lo echa Raúl Velasco y me quedo yo sin concierto en el Magic, siendo cuates de ellos, ¿no? Pero pues no están sus manos. La disquera, digo, pues... Raúl Velasco les va a dar mucha publicidad. Warman les va a hacer una fiesta en el Magic con 2.500 personas. Pues sí. Pues sí. Pero serán mis cuates. Y va a limar. Pues mira nada más. Así fue. Pues igual que el Dalai Lama. Igual que el Dalai Lama. El Dalai Lama, ¿no? Igual que el Dalai Lama. Pues nada, instaló su gobierno tibetano en el exilio, ahí en los Himalayas de la India, donde sigue la sede del gobierno tibetano exiliado. Y pues básicamente. Bueno, Sunsu, pues muchas gracias por venir. Como siempre, un placer. ¿Cómo te localizan? Pues tanto en Twitter como en Facebook. Soy J.M. Sunsu. Con Z. J.M. Sunfu. Oye... J.M. Sunfu. J.M. Sunfu. J.M. Sunfu.